Con gran delicadeza y cuidado, Bill Goodenrath recrea paso a paso la historia. Como soplador de vidrio y especialista del Museo de Cristal Corning en Nueva York, Goodenrath lleva décadas descifrando los secretos del Renacimiento. Lo que me pregunto es cómo los trabajadores de cristal veneciano del Renacimiento hacían estos fantásticos objetos. Los cubiletes y platos hondos fabricados en la isla de Murano, en Venecia, son atesorados por su intrínseca belleza. El periodo, comprendido entre 1500 y 1700, es considerado la era dorada de la creación en cristal veneciano. Por ende, la experta del Museo de Arte de Toledo, Huta Page, resalta la importancia del trabajo de Goodenrath. La información siempre ha estado en los trabajos que vemos, pero se debe comprender cómo se hacen las cosas para obtenerla, y ahí es donde entra su experiencia y se vuelve extremadamente importante para nosotros. Los artesanos arriesgaban subidas y divulgaban sus secretos comerciales a los fuereños, pero Goodenrath ahora sabe cómo aplicaban los venecianos diseños con esmalte y pedazos decorativos de vidrio sin usar tijeras. Sus hallazgos en video, fotografías y texto están ahora disponibles en la página de Internet del museo. Para mí es una espectacular muestra del control del vidrio, pero también sensibilidad al cristal. Debes saber exactamente lo que el material puede o no hacer. Y hoy en día, las creaciones de Goodenrath, que son réplicas de las piezas de museo, permiten obtener una mirada clara a un pasado distante. Gilberto Cabrera, Voz de América. Gracias. 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 Gracias.